¡Mamá! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Dónde están? ¡Aquí arriba en la tele! ¡Pueden bajar a la sala! ¡Es que quiero presentarles a mi novio! Oye, ¿a su novio? Pues ya conocemos a Alex tan hermoso, mijo. No, no, ya no anda con Alex. Hace una semana que terminó con él. ¡Claro que no! Pero hoy en la mañana, mi hijo no dijo nada que habían terminado. ¿Vas a ver que sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó, mi hijita? Les quería presentar a mi novio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, no, no soy tu suegra. ¿Cómo no? Pues es el novio de mi hija, príncipe. No, no, el novio de mi hija es Alex. Mamá, Alex y yo ya no andamos. No, 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 no es cierto. Sí andan. A mí me acaba diciendo en la mañana que tenía una gran sorpresa para ti. Mi mamá, pues sí eres el novio. Ya, ya, ya. Alex, ya supéralo. Por favor, ya no tienen nada claro con él. Por favor. Ay, mamá, siempre con tus cosas. A ver, a ver, a ver. ¿Usted, joven, este, trabaja? No, pero ya voy a empezar. Alex ha trabajado desde chiquito. Siempre. Muy trabajador, señor. Pero dice el joven que ya va a trabajar. Ya, ¿verdad? ¿Quién va a trabajar? Sí, ya hice las solicitudes, pero los voy a llevar en diciembre. Está bien, mi amor, qué bueno. A diciembre. ¿Y qué van a comer todo este tiempo? Ay, mamá, ¿no seas fijada? Por favor, no seas fijada. Ahora le va a dar ganas aquí el joven. Pero todavía me quedan 50 pesos. ¡Hay dinero! ¡Qué padre! A lo mejor sí puede ser que les saluden un documento que le podamos dar nosotros. ¿Nosotros? Claro. ¿Pero por qué vamos a tener que ayudarlos nosotros? Pues si son los gustos de ella, de prisa. Nunca de ella. Mamá, Alex y yo ya terminamos. No, mi amor, no han terminado. Claro que sí, él me engañó. Acuérdate. No te engañó, porque si te hubiera engañado, no hubiera sabido. Y él te lo dijo. Y aparte, es normal, hijita. O sea, todos los hombres engañan. Bueno, ahí es la opción. Ya, ya. No pueden. Pero... Por favor, mi amor. No te engañan. ¿Tú también has engañado? Que lo ve como que dramático. Bueno, mira. Bueno, mamá. Aquí el punto es que te lo vine a presentar. ¿Por qué? Porque nos vamos a casar. Mira, mi amor. Como broma, estuvo hermoso. Qué linda. Ya, por favor, deja el jardinero en paz. ¿Qué? El jardinero. Que sea muy lindo. Gracias. Vamos a celebrar, ¿no? ¿A celebrar? Sí. ¿Qué qué? ¿Van a ser buenos? ¿De veras? ¿Qué? Vamos a ser buenos. Te vean bien, ¿eh? Dijan muchas felicidades, ¿eh? Ahí está. Ahora sí le hubiera dado con nortes a esta. Ay, amor. Perdóname. No te preocupes. Se nota que tu mamá sí me adora.